Enrique Medel García, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Y a ti cómo te va? Buenas tardes, Claudia. No, pues nosotros encantados de que estés aquí, que nos puedas apoyar, entender a mucha gente del auditorio, como también nosotros mismos, como parte de Emprende Mujer, desmenuzar un poco, poco a poco, esta reforma laboral, porque se discute ahorita en estos momentos en el Senado de la República, luego de que fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y bueno, es polémica por muchas situaciones, es polémica porque se habla también de la flexibilización, de la contratación de los trabajadores por hora, incluso aunque haga parecer los empleos más precarios. Se habla también que es polémica por los sindicatos y la imposibilidad de normar las relaciones entre trabajadores por medio de su organización colectiva. También es polémica por la disminución de salario, son 10% del que se habla, y bueno, esto vamos a también a conocerlo a lo largo de estos series de programas, lo que sea necesario que podamos hacer de nuestra parte para que podamos entender todos, incluso tú que tienes esta empresa o eres empleado, bueno, pues entender bien de qué se trata esta reforma. También es polémica porque se pretende flexibilizar el mercado laboral, además se habla también de contrataciones por hora. Entonces, cambiar un poquito esta dinámica de trabajo que se hace hasta en nuestros días, pero bueno, no nos queda claro si es a partir de las nuevas contrataciones, va a haber cambios. Bueno, para esto está nuestro invitado el día de hoy, Enrique Medel García, abogado especializado, te comentaba, en temas laborales en este espacio de Emprende Mujer. Y también pongo a tu disposición nuestras líneas en cabina 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Por si tú tienes alguna duda o alguna inquietud que quieras consultarle con nuestro especialista hoy en cabina, bueno, también con mucho gusto está a tu disposición, así como también en un minuto más estará habilitada nuestra sala de chat, también porque a través de esta vía vas a poder hacer todas, todas tus preguntas. Agradezco mucho al equipo que hace posible este programa, encabezado por Arturo Cervantes en los controles, también como parte de la producción está Alejandro Galvez, está Brenda Tapia en las líneas telefónicas, y te comentaba tu servidora Claudia Arias que te está acompañando el día de hoy en este micrófono. Y pues vamos empezando porque, bueno, pues se ha comentado mucho de estas empresas outsourcing que existen en la actualidad, pero ¿qué van a tener que ver con esta reforma laboral? Bien, mira, ciertamente como tú dices es muy polémico, hay que estar inmerso en esto para poder entender un poquito, ¿no? Las empresas prestadoras de servicios, que son las famosas outsourcing, tienen una función, pues ahorita, y tienen un tope legal, por decirlo así, o algo que los deprime legalmente, ¿sí? Esta ley es una ley social, la ley laboral, y no puede dejarla desprotegida, eso está claro, nos queda claro a los que asesoramos patrones o trabajadores, nos queda muy claro eso. Por eso está la presencia del artículo 13, que señala que no es, es responsable, corresponsable, esa empresa que contrata a esa outsourcing, ¿sí? Cuando es outsourcing no tiene elementos propios suficientes para hacer frente a sus obligaciones con sus trabajadores, no con todos. Entonces, si es una empresa patito, de lo que tú quieras, de seguridad o lo que sea, y se lleva un 3, un 4, un 5% de la nómina, que es como operan muchas empresas prestadoras de servicios, finalmente no va a tener los elementos propios suficientes para ser patrón, para hacer frente a sus obligaciones. Él será el patrón, pero al carecer de esos elementos, se convierte por el Ministerio de Ley, en este artículo 13, el que recibe los servicios, la empresa, en solidaridad responsable. Entonces, eso sigue existiendo y no pasa nada. Aquí, lo que están haciendo ahora es regularlo, inclusive está hasta un poquito más fuerte para el patrón, así lo veo yo. ¿Por qué? Porque te dice que es un régimen de contratación, lo voy a leer textualmente el artículo 15a. Adelante, sí. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras y presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y los supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Y luego, dice que este tipo de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones, y es donde viene la absoluta y total protección al trabajador, que me parece que está bien, ¿no? Pero lo digo así porque decían que era un monstruo, ¿por qué a través de las empresas? Lo ha hecho durante años las empresas, hay empresas como Manpower, como Adeco, como, sí, que son empresas grandes y que te mandan todo tipo de personal, ¿sí? Y hay empresas que son especializadas como las de seguridad, las de limpieza, las de comedor en las empresas, etcétera, que son otro tipo de empresas y demás. Aquí ahorita ya te las pone muy claro. Este tipo de trabajo deberá cumplir las siguientes condiciones. A, no podrá abarcar la totalidad de las actividades, igual o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. Es decir, tú dices, yo tengo promo medios, yo quiero subcontratar a Manpower, te va a mandar al 100% del personal. Ya no es posible con esta reforma, ¿sí? B, deberá justificarse en su carácter especializado. Te puedes tener guardias, es especializado. Puedes tener las chicas de limpieza, que las veo aquí, que pertenezcan a una empresa prestadora de servicios, X, como le da a otras 20 o 100 empresas, ¿sí? Entonces, está limitado. Y C, no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio de la contratante. ¿Cuál es la pena que te pone si no se cumple con estos requisitos? Se considerará patrón del contratante para todos los efectos de esta ley, incluyendo obligaciones de seguridad social. Es una protección absoluta al trabajador, ¿sí? Entonces, no tienes ningún problema el que la gente quiera contratar a través de outsourcing o de las empresas que se dedican a la contratación de personal. Está perfecto. Está bien. Además, hay una garantía de libertad de trabajo que establece la Constitución en el artículo quinto, que cada quien puede dedicarse a lo que le convenga, siendo lícito. No es ilícito tener una empresa que se dedique a dar servicio de personal. ¿Sí me explico? Sí. Vamos a entender algo. Bueno, en este ejemplo que nos ponías, bueno, quiero poner otro para ver si lo estamos aterrizando de la misma manera. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y contrato, hago una, contrato un outsourcing para que me traiga vendedores, nada más a esto voy, de que son especializados y nada más van a ser los vendedores los que estén a cargo de la outsourcing. Ajá. Eso es lo que te va a permitir ahora. Perfecto. Ahorita, como está, tu empresa tiene a todo el personal en una empresa prestadora de servicios. Es decir, tu empresa tiene cero trabajadores. Todos están en la outsourcing o esta prestadora de servicios actualmente asista. Sin embargo, están protegidos por el artículo 13, por lo que te comento. Perfecto. Entonces, vamos con ya este primer paso que dimos con esta plática de la propuesta de la reforma laboral en su segunda parte. Al regreso de la pausa vamos a entrar más a detalle con más ejemplos para, ya estamos desmenuzando más y estamos entendiendo mejor esta propuesta. Vamos a un corte, es muy breve. Estás escuchando Emprende Mujer. Dos de la tarde con 19 minutos. Continuamos en este espacio de Emprende Mujer. El día de hoy estamos platicando sobre la propuesta de la reforma laboral. Hace unos días, hace aproximadamente 10, 12 días, hicimos una primer parte. Te surgieron muchas dudas. Obviamente, no la pudimos ver completa. Por eso es que vamos a hacer una serie de programas que sean necesarios para que nos interese, sobre todo, que tú como empleador y como empleado te quede claro qué es lo que cambia, qué es lo que queda mejor, qué es lo que a lo mejor no le favorece tanto. Y para esto está en cabina con nosotros el licenciado Enrique Medel García. Él es abogado especialista en temas laborales y nos está explicando, nos está ayudando a deshebrar toda esta situación y sobre todo que es muy polémica. Y ya te hemos hecho algunos comentarios del por qué. En el caso del día de hoy, bueno, estamos en el primer corte, si es que nos acabas de sintonizar. Estamos empezando a conocer un poco las novedades que va a haber en cuanto a las outsourcing. Y nos quedamos, bueno, en uno de los artículos. Continuamos, licenciado. Así es. Bien, el artículo 15B dice que el contrato debe celebrarse entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista deberá ser por escrito necesariamente, ¿sí? O sea, ya te está imponiendo esa obligación. Obviamente ahorita, como están manejándose, evidentemente sucede de esa forma. ¿Para qué? Para efectos fiscales y demás, ¿no? Pero ahora la ley laboral se mete en este tema y me parece bien porque sí se quedan protegidas las dos partes, ¿no? La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Esto es lo que en esencia maneja el artículo 13 que te comentaba hace ratito. Es decir, ya le impone esa obligación al patrón. En este momento, como está la ley, no tiene que cerciorarse. Simplemente le dice, si no tienes elementos propios suficientes a quien contrataste para que te dotara de personal, bueno, eres corresponsable, ¿sí? Será el patrón el contratista y tú el contratante serás solidario responsable, pero nunca el patrón. Ahora, ya por ciertas cosas, ya lo leímos antes, lo vimos antes, ahora lo considera como patrón, si no cumple cualquiera o todos los requisitos que dijimos en los incisos A y B del artículo 15A, entonces está más protector todavía para el trabajador, en ese sentido, ¿sí? Entonces, el 15C nos habla que la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Eso está bien. ¿Por qué? Porque a ella le conviene. No se trata de que contrate y se desentienda, ¿no? Tiene que estar al pendiente porque es su empresa finalmente y tiene personal extraño, entre comillas, ¿no? Extraño y que tiene que venir y aportar y sumar, entonces tiene que estar al pendiente. Además, aquí en la práctica, como está ahora, me parece muy útil. ¿Por qué? Porque los patrones, si se han desentendido, no saben ellos ni cuánto gana ni mucho menos. Por decir algo, oye, mándame 10 guardias, tú no sabes cuánto gana si les pagan o no están en el seguro social y como eres corresponsable en el caso de que esa empresa no tenga los elementos propios suficientes, entonces tienes que estar al pendiente. Oye, yo te recibí una cotización y me diste 15 guardias de seguridad para mi empresa en los diferentes turnos que los necesito. Entonces, yo, me estás cobrando a mí, por decir algo, 8 mil pesos más elija por cada guardia, pero yo no sé cómo los distribuyes, yo no sé si estás pagando el seguro social en Fonavit o no, o qué está pasando. A la hora que hay una demanda, el guardia demanda a la empresa su patrón y como solidario responsable a la empresa que contrató a esa empresa de seguridad. Entonces, se da cuenta que no estaba pagando el seguro social, que no estaba pagando, a lo mejor el aguinaldo bien o lo estaba pagando a destiempo, todo eso a él le afecta. ¿Por qué? Porque ahorita ya como va a estar, es considerado prácticamente el patrón, ¿sí? Imagínate, antes era solamente solidario responsable, ahora al no tener estos requisitos es considerado directamente patrón. Entonces, cuando va a hacer la contratación en términos que le permite el 15A, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene que estar vigilando, oye, los guardias de seguridad, la gente que está en el comedor, la gente que está en limpieza, la gente que está en un lugar especializado como lo permite nada más la ley. ¿Para qué? Para que estés al pendiente de que esté pagando, porque si no, tú lo vas a tener que pagar. El otro te puede fraudear y no cumplir con lo que dice la ley, y eso está correcto. O sea, ya lo hace un vigilante al patrón, y a él le conviene, porque estaba desentendido, y ahora, en ese sentido, la ley le beneficia al patrón para estar más al pendiente y al cuidado de que no incurra en una irresponsabilidad el contratista, ¿sí? Ahora, hay una cuestión aquí importante. Va más allá todavía, no nada más dice esto. Lo anterior podría ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente acreditada y aprobada en términos de las exposiciones legales aplicables. O sea, todavía lo manda a un tercero. Bueno, un tercero, a un organismo. Yo creo que ya existe. Es la dirección de inspección, ¿sí? Ahí, en la Secretaría del Trabajo, una dirección de inspección que, por rutina o por denuncia, vayase verificaciones a las empresas de que estén pagando adecuadamente guinaldo, vacaciones, prima vacacional, que a tiempo se hagan las cosas, que estén las jornadas no rebasadas, o si están rebasadas, se pagan los tiempos extras, todo eso, ¿sí? Pero ahora va a tener esta otra actividad, este trabajo, la Secretaría del Trabajo, a través de dirección de inspección, verificar que esto ocurra. Y si no, pues va a aplicar las sanciones que la ley dice en sus artículos finales, en caso de que no esté esto ocurriendo. Eso es bueno para los trabajadores y bueno para los patrones, ¿sí? Muy bien. Y este, este, en este asunto, ¿es completamente obligatorio para todas las empresas, o nada más para las medianas y grandes empresas? No, la ley es general, es para todas, o sea, la ley es general. Si tú quieres, si tú tienes tres empleados, y uno va a estar en la puerta de seguridad y quieres contratar a un solo guardia, o sea, la ley es general, se aplica absolutamente a todos, ¿sí? Muy bien, para entenderlo. Vamos continuando. Sí, mira, aquí el artículo 15D habla de una cosa muy interesante. Fíjate cómo, cómo sí, este, pone al descubierto que no hay, no es un monstruo las famosas outsourcing o la subcontratación. Fíjate lo que, cómo remata el artículo 15D. Esto en beneficio de los trabajadores, ¿sí? No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfiera de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales. En este caso, se estará lo dispuesto por el artículo 1004C y siguientes de esta ley. O sea, ahorita, ¿qué es lo que pasa? Dices, oye, llega un contador nuevo a tu empresa y te dice, ¿sabes qué? Estás pagando de más. Te puedo hacer una planeación fiscal para que no tengas todas estas situaciones. Imagínate, tú a todo el mundo lo tienes, por decir algo, con promedios de salarios entre 4 y 10 mil pesos mensuales, pero a partir de ahí pagas IMSS, Infonavit, Sara, Guinaldo, vacaciones, prima vacacional y demás. O sea, hay beneficios de ley. Eso está bien. Cuando tú vas a empezar una empresa, hazlo de esa forma, pero ya estando como está, echa reversa, que es lo que prohíbe este artículo que acabo de leer, y dice, oye, el que gana 4, ponlo con 2 800 y dale esto de bares de despesa, esto de fondos de ahorro, esto y demás, pero no en tu empresa, sino en una empresa prestadora de servicios, para que pase allá, al final le va a llegar líquido, la misma cantidad, pero te va a costar menos en impuestos. Eso a lo mejor, en teoría, aparentemente no le afecta al trabajador, pero sí le afecta en parte, porque a la hora de una incapacidad o algo, pues le afecta un poquitín. Sin embargo, se hace y se ha hecho por muchos años esto y le ha afectado al trabajador. Entonces, inclusive, voy más allá, hay empresas prestadoras de servicios que ponen a trabajadores con 2 mínimos y ganan 50 mil pesos al mes, y los demás se los dan por alimentos o previsión social, no sé qué más. Un bono de gratificación. Sí, y eso sí realmente va veladamente contra el trabajador y también contra la empresa, porque se crea un contingente fiscal. Eso le habla bonito el que hace esto, pero finalmente a la hora de la hora, el que se queda con la carga es el verdadero patón el que tiene la unidad de producción. Incluso hay empresas, me imagino, a lo mejor me han comentado en algunos casos, que los cambian de sociedades a sociedad. O sea, vamos, en una misma empresa existen varias sociedades y en cierto tiempo los cambian para no crearles, ahí está truqueado, pues no crearles antigüedad en cierta empresa y todo, cuando siguen trabajando en el mismo lugar. Vamos a un corte, al regreso de la pausa, continuamos con este tema, vamos entendiendo más esta propuesta, la reforma laboral. Vamos a un corte, es muy breve, tus preguntas al 3122-1190 y 3647-1883. Regresamos. Vamos contestando llamadas, licenciado Enrique, se comunica a Mari Carmen de la colonia Tepeyac, dice, cuando una persona se jubila, tiene derecho a su 100% de pensión a los 65 años y también pregunta si es retroactivo. No, las personas que se quieren jubilar tienen la pensión a partir de los 60 años, sí, y si deciden jubilarse, o tomarán su jubilación y no es al 100%, porque si hay un promedio de los últimos 5 años que cotizaste en el Seguro Social, como lo calculan, y aún ahí todavía le quitan un 10%, el caso es que no te jubilas al 100% con el último salario que tenías, no es así. Pero bueno, si alguien sigue trabajando a los 65, 70, 80 años, no está obligado a jubilarse. Él dice, yo no me quiero jubilar porque quiero seguir trabajando. Lo que yo le aconsejo a esas personas es, ve lo que te conviene. Jubílate en donde estás trabajando ahorita, retírate, toma tu jubilación, toma un descanso necesario, obligatorio de 6 meses, y a los 6 meses un día te puedes contratar en otra empresa, te van a dar de alta en el régimen obligatorio en el Seguro Social, y vas a obtener tu pensión, y aparte vas a obtener tu salario, a propósito de que sigues trabajando. Hay gente que a los 60 años está muy fuerte, a los 65, 70, y se contratan en otras partes, y muchas empresas contratan ahora a esa gente por la experiencia que tiene, porque es de otra época un poquito, digo, hay gente muy responsable, joven, y hay gente, pero van por la gente vieja, por la responsabilidad, por la forma de trabajar, igual que el patrón que quiere tener ese tipo de gente de su época, ¿verdad? Muy bien. Rosa Chávez, ella se comunica de la colonia Chapalita, dice, entré a una empresa y solicité que mi paga fuera libre de impuestos, pero mi sueldo me lo dan dividido, mitad en efectivo y la otra en el banco. ¿En qué me afectaría? Bueno, son dos cosas. Nadie está, no puede ser un sueldo libre de impuestos, a menos que sea un salario mínimo que no afecta nada, ni siquiera paga seguro social ni nada, inclusive al contrario, mientras menos es el salario que se percibe, mejor beneficio de crédito el salario le da al gobierno al empleado, pero es un beneficio que le da al gobierno al trabajador, y hasta un cierto nivel salarial, creo que cuatro mínimos, es que no causa impuestos sobre ISPT, pero no nos dice el nivel salarial que tiene ella, pero si está en la posición de que tiene que pagar impuestos, tendrá que pagarlos como cualquier mexicano, ese es un punto. El otro, no sé, tampoco entiendo si la empresa, como respuesta a su inquietud, le dijo, pues te pongo con la mitad fuera de nómina, y la otra mitad no, ahí será un problema de la empresa, cómo sacar ese dinero fuera de impuestos, porque yo prefiero pagar el total a mi empleado, y deducir de impuestos todo lo que le pago al empleado, porque si yo saco la mitad, me estoy afectando fiscalmente, no tengo cómo deducir esa cantidad. Claro, hay negocios que pueden hacerlo porque no facturan y demás, aquí la cuestión es, yo le diría que mejor estuviera ella, todo su salario dentro de nómina, porque le conviene, le conviene desde el punto de vista del seguro social, y imagínate un eventual riesgo de trabajo, o qué sé yo, una incapacidad o algo, la simple de gripa de ocho días, te la van a pagar a lo que te tienen asegurado, y no con el real salario que estás percibiendo. Muy bien, Marta de Tlaquepaque, dice, ¿qué tan válido es que una empresa no entregue utilidades? Bueno, no es válido, si tiene utilidades, tiene que entregarlas, hay un mecanismo, ella puede ir a Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y decir, oye, llegó mayo 31, y es el límite para que me paguen, y si no me han pagado, bueno, pues ir y solicitar que le paguen así las utilidades, ¿verdad? Hay un procedimiento que tiene que llevarse, pues, ¿verdad? Hay una comisión mixta, que es la que determina las utilidades que hay, hay impugnaciones, hay una serie de procedimientos tortuosos, legales, pero si ya se determinó que hay utilidad, y no la han repartido, puede ir a Procuraduría solicitar cita para que vea ese tema. Muy bien, y Sandra Chávez nos dice que si podemos dar los datos de nuestro invitado, ¿tu teléfono dónde te pueden localizar? Sí, cómo no, oficina 36169757, con seis líneas, celular 3339006720, Nextel 12841727, correo enriquemedel arroba integracionjuridica.net. Muy bien, al ratito los vamos a repetir, por si tienen alguna duda. Tenemos, ya el tiempo se nos está avanzando, bueno, de las outsourcing, ¿con qué podemos concluir en este tema? Sí, bien, el 1004 que nos habla de las sanciones por hacer esto de llevar a la baja a los empleados de una empresa, y mandarlos a una prestadora de servicios outsourcing, son de 250 a 5 mil salarios mínimos, lo que podría causar a la empresa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay mecanismos legales actualmente, y no van a dejar de existir en la próxima ley tampoco, cuando el patrón, por ejemplo, no, lo conecto con esto porque tiene cierta relación, no porque lo vayan a cambiar en outsourcing, aún no lo cambies, si ahorita tú tienes una situación especial difícil, puedes acudir a un procedimiento colectivo de naturaleza económica, para pedir que por imposibilidad económica de la empresa, te reduzcan prestaciones, salarios, personal, jornada, una serie de cosas, claro, eso puede ser limitado con un emplazamiento a huelga, pero también en lo particular, tú puedes decir, tengo a gente con 8 mil pesos mensuales, con 6 mil, con 5 mil pesos mensuales, y les pago vales de despensa, fondos de ahorro, premio de puntualidad, premio de asistencia, en X porcentajes, puedes quitar esos copetes, dejarlos en términos de ley, o un poquito arriba de términos de ley, y lo que signifique todo eso, indemnizarlo a los empleados, menos la antigüedad, porque van a continuar laborando, es una mecánica que existe legalmente, para poder seguir subsistiendo, es decir, ahorita me llego de un dinero, indemnizo ese copete que me sobra, que no puedo pagar, ¿por qué? Porque mi competencia se me vino difícil, y ellos están haciendo lo mismo, y reduzco sueldos, no, liquido partes, y me quedo con estas partes, ¿sí? Y el día de hoy, bueno, pues vamos a aprovechar estos minutos, que nos quedan, para platicar con Enrique Medel García, abogado especializado en temas laborales, que nos está ayudando a entender, esta propuesta de ley, que ahorita lo comentábamos, en el corte comercial, y que se escuchan tantas cosas, bueno, ya hasta polémica le pusimos, ¿no? Esta polémica reforma a la ley, este, y bueno, lo que pasa es que, como sociedad, no nos informamos, preguntémosle a quienes, a quienes escuchemos, que dice, no, es que nos va a perjudicar, bueno, hay que preguntar el por qué, porque a lo mejor esta persona, no está tan bien informada, hay que informarnos, para ya, a partir de un criterio, escuchamos que, el ámbito empresarial, dice, es muy bueno, nos conviene a todos, México va a crecer mucho, escuchamos opiniones en contra, sobre todo los sindicatos, que obviamente, pues aquí se manejan muchos intereses, y que en otro momento, vamos a dedicar un programa completo, hablar de los sindicatos, y vamos a conocer, la forma de trabajo, y también, este, en que, en que les beneficia, o les perjudica, este tema, a la propuesta de la reforma laboral, y otro tema también, muy, que ha causado cosquilleo, son los salarios vencidos, que pasa cuando hay demandas al patrón, y eso nos va a ayudar, a entender, Enrique. Claro que sí, bueno, lo que hicimos en el corte, no, hay quien dice que es, pero mal, así, pernicioso para los trabajadores, que les quitaron algo, o sea, como si les quitaran la mitad de la vida, yo la verdad, este, creo que, la ley debe buscar un equilibrio, y eso es lo que, lo que trata de buscar ahora, en ese sentido no está equilibrada, lo he dicho siempre, y, y por la parte que vaya, sí, realmente, eh, son muchas indemnizaciones las que se prevén, en, en diferentes casos, si hablamos de un despido injustificado, el trabajador puede optar por reinstalación, o por indemnización, si esa indemnización son tres meses, más salarios vencidos, eternamente, actualmente, entonces, eh, si es reinstalación, es, me dan el trabajo, eh, me dan salarios vencidos, y si duró 10 años el juicio, yo tenía 3 años antes de ser despedido, ahora, cuando me reinstalen, tengo 13 años, ya acumulé 13 años, y si no me quiere el patrón, porque estoy en un caso cualquiera, o dos del artículo 49, me indemniza con tres meses, con 20 días de salario por, por, por año elaborado, o sea, ya son 13 años, en el caso que pongo, más, 13 años de antigüedad, al doble del mínimo, son salarios vencidos, indemnización, son tres meses, indemnización, 20 días por año, indemnización, prima de antigüedad, es una indemnización, topada al doble del mínimo, cuando se gana más del doble del mínimo, y mínimo con el mínimo, o sea, estamos hablando de cuatro indemnizaciones, dos 10 años, un juicio, en el caso que estoy poniendo ahorita, y el patrón dice, al final de cuentas, uso el artículo 947, y sabes que no te quiero, que la junta determine, que terminamos la relación laboral, porque determinó que te reinstalara, eres un gerente, no te quiero, de plano, y te pago todo eso, son cuatro indemnizaciones, y por 10 años, entonces, hay que limitarlo, me parece que eso, es el valor fundamental de esta ley, para mí, es este, el de los salarios vencidos limitados, con sus quehveres, como te comenté, en el corte, lo leo textualmente, el artículo 48, en la reforma propuesta, el trabajador podrá solicitar, ante la junta de conciliación y arbitraje, a su elección, que se le reinstale, en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice, con el importe de tres meses de salario, y luego dice, eso estaba igual en el anterior artículo, ahora dice, esta adición, a razón, del que corresponda, a la fecha, en que se realice el pago, es la parte, donde no estoy de acuerdo, porque, aquí habla de dos, de dos acciones derivadas, de un mismo hecho, me despiden, tengo elección, según el 48, de que pedir, que me reinstalen, o que me indemnicen, son, de naturaleza jurídica, muy distinta, una y otra, cuando pido reinstalación, deseo seguir laborando, cuando pido indemnización, ya no deseo seguir laborando, deseo que me paguen, mis tres meses, y mis salarios vencidos, eternamente, en la actual ley, ahora, se va a limitar a un año, pero, diferente naturaleza, entonces, aquí, a razón, el que corresponda, en la fecha que se realice el pago, es para la naturaleza, del que reclama, la reinstalación, no así, para el que reclama, indemnización, entonces, ahí estamos yendo, contra la naturaleza, de la propia, prestación, ¿sí? O sea, obviamente, si yo trabajo para ti, y gano 100 pesos ahorita, y el puesto que yo tenía, de auxiliar administrativo tuyo, Claudia, y en 10 años, tu auxiliar administrativo, gana 300 pesos, me vas a reinstalar con 300 pesos, y me vas a pagar salarios vencidos, 100 pesos, hasta diciembre, 31 de 2012, y luego, todo el año que viene, 110 pesos, porque subió 10 pesos, es el mínimo, y así, hasta llegar a 300, ¿correcto? Pero si yo decidí demandarte, por indemnización, son 100 pesos, hoy, y de aquí a 11 años, que te gane el juicio, 100 pesos, y nada más, entonces, esto va contra la naturaleza, o sea, que es lo que se hizo, es luchar por luchar, sin entender el sentido, técnico, jurídico, y de hecho, de la ley, ¿sí? Entonces, es donde yo no voy de acuerdo, está bien, que se limite, a 12 meses, y, y nada más, pero, pero que no siga ahí, claro, cuando sea una reinstalación, tendrá que ser, con el salario, que sea, vigente, en el momento, en que se determine, la reinstalación, ¿sí me explico? Y los salarios vencidos, van a ser solamente, un año, aunque no lo explique aquí exactamente, pero por naturaleza, es un año nada más, no tendrá que, cuando reclames reinstalación, sumarse los tres meses, porque estás pidiendo reinstalación, no indemnización, entonces, se pagarán 12 meses de salario, más, el 2%, por el tiempo que transcurra, hasta que sea reinstalado, de ese, de esos 12 meses, de, 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 de salarios vencidos, cuando sea indemnización, serán, los, tres meses de indemnización, más, los 12 días, 12 meses de salarios vencidos, que suman 15, el importe de esos, eh, dineros, ya no van a generar salarios vencidos, ni un día más, que va a generar la suma de ese dinero, de esos 15 meses, a partir del día siguiente, el 2% mensual, capitalizable, así dice el, el, el artículo, el 48, los siguientes párrafos, que aquí sí capitalizable, que el interés se capitaliza, es decir, si los 15 meses valen, 80 mil pesos, entonces, a partir del primer mes, voy a cobrar el 2% sobre 80 mil pesos, y el segundo mes, el 2% sobre 80 mil, más el 2%, y luego lo que diga, así sucesivamente, hasta que me sea pagado, la indemnización, que corresponda, obviamente, todo esto es, en caso de ganar un juicio, sí. Muy bien, pues, esta es la, esta es la parte, de los salarios vencidos, en cuanto a, a las demandas, eh, al patrón, y bueno, pues, nos queda un poquito más claro, acerca de estos dos rubros, que tratamos el día de hoy, la sourcing, y los salarios vencidos, si tienes alguna duda, comunícate con nosotros, incluso aquí guardaremos la pregunta, para cuando vuelva, a estar con nosotros, el licenciado Enrique Medel García, abogado especializado en temas laborales, que nos está apoyando, a entender esta ley, nos puedes recordar tus datos, donde te pueden encontrar, por favor. Claro que sí, teléfono de oficina, 3616, 9757, seis líneas, el celular, 333-900-6720, Nextel, 1284-1727, y correo, enriquemedel, arroba, integracionjuridica, punto net. Muy bien, nos quedamos con los datos, por si no alcanzaste, a, a tomarlos, bueno, con mucho gusto, aquí te los proporcionamos, aquí los, los guardamos en, en cabina, y bueno, nos queda un minuto, algún mensaje final, que quieras decirle a nuestro público, respecto a esta reforma. Sí, yo creo que es positiva la ley, es positivo que los salarios vencidos, aún con esto se limiten, y no nada más en estos dos rubros, de reinstalación e indemnización, también debe de ser, para quien rescinde, el trabajador, por culpa del patrón, debe estar topado también, a 12 meses, los salarios vencidos, y también en los casos, del artículo 439, cuando el patrón, limite, perdón, sustituya por máquinas, a trabajadores, o cambia sistemas de trabajo, le concede, una indemnización, de 4 meses de salario, más, este, 20 días por año, pero, este, obviamente, si no se los paga, y tiene que reclamar, esa indemnización del trabajador, aunque no lo dice la ley, tal cual, inmerso va, el pago de salarios vencidos, limitado obviamente, a 12 meses también, me parece muy bien, porque eso va a generar inversión, la gente no invierte, localmente, me refiero a los nacionales, en su lugar, y los extranjeros, por esa amenaza, de los salarios vencidos, la vez pasada, decíamos, ha habido, truene de empresas, por uno o dos juicios, perdidos, y bueno, pues, ya no se animan a volver a invertir, ¿verdad? No, bueno, esperemos que sea beneficioso, para nuestro país, y sí que sea, como la visión que han tenido, muchos que saben, de este tema, que le va a ir mucho mejor al país, en ese sentido, vamos a estar a nivel, de otros lugares, muchas gracias, Enrique, próximo tema, sindicatos, claro que sí, cómo no, bueno, vamos a prepararlo, y en unas semanas más, lo tenemos aquí, en esta mesa para ti, muchas gracias, por haber venido el día de hoy, con nosotros, al contrario, muchas gracias.